Amigos, buenos días. Sean todos bienvenidos a este Video Chat Bebé, justamente en una nueva temporada que viene recargada con muchísimos temas que tenemos para ofrecerles. Me uno a mi grupo de colegas de acá, periodistas de Noticiero Benevisión, para llevarles los temas más destacados y, por supuesto, lo que usted desea conocer acá en Video Chat Bebé. Hoy tengo un tema muy especial que quiero abordar el día de hoy con una especialista que ya está acá con nosotros. Se trata de las redes sociales, las redes sociales como factor que influye en la sociedad de una manera positiva o negativa, un dilema que hay en la sociedad y que influye verdaderamente. Primero, quiero darte la bienvenida, Imelis. Gracias por acompañarnos el día de hoy acá a Video Chat Bebé. Y bueno, abordar un poco, Imelis, primero que nada quiero que te presentes. ¿Eres egresada de qué universidad? Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Yo soy la licenciada Imelis Criasola, psicólogo especialista en el área de niños y adolescentes. También trabajo en el área escolar. Egresé a la Universidad Central de Venezuela en el 2000. Y bueno, estoy aquí muy gustosa de tenerte acá. Bueno, que tú me hayas invitado y que podamos tratar este tema que es tan polémico y también tan interesante en lo que es hoy en día la sociedad venezolana y la sociedad mundial. Es así. Imelis, antes de abordar el tema y comenzar con los puntos más importantes, quiero invitar a todas las personas que nos están viendo justamente a través de noticierogenevision.net que recuerden enviar sus comentarios y preguntas a nuestra cuenta en Twitter, arroba Noticiero Bebé, con la etiqueta Video Chat Bebé. Y ahí estaremos leyendo, por supuesto, sus comentarios, las dudas que tengan y las preguntas, por supuesto, que le quieran hacer a la especialista que tenemos acá invitada el día de hoy. Imelis, vamos a comenzar por un punto importante que es el impacto. ¿Cuál es el impacto que tienen esas aplicaciones que día a día nos trae la tecnología como tal en esta modernidad? Y que llega directamente a la sociedad. ¿Cuál es ese impacto? ¿Es algo positivo o negativo? ¿Qué trae consigo las redes sociales en cuanto a las relaciones? Muy bien. Bueno, este tema que es controversial, si se quiere, nos trae beneficios como también nos trae complicaciones en algunos de estos aspectos que tienen que ver con las relaciones humanas. Nos trae muchísimos beneficios porque, si se quiere, estamos utilizando en este momento una red social, ¿no?, como es este Video Chat, que trae beneficios a la comunidad, a la colectividad para informarnos. Por tanto, podemos ver que hoy en día, pues, se habla de diferentes maneras, ¿no?, hay muchos enfoques que hacen relación a que las redes sociales hoy en día traen a la colectividad, a toda una sociedad, grandes beneficios. Porque existe esa manera de comunicarse a través de estos medios y en la distancia. Pero, si se quiere, también ha traído mucha controversia, muchas dificultades, porque detrás de todo esto también puede haber personas que no utilicen de manera adecuada las redes sociales y perjudiquen aún más a las personas que la utilizan, ¿no? ¿A qué llamamos justamente no utilizar de manera correcta las redes sociales? ¿Cuáles son esas conductas que pueden generar que no se utilice de una manera correcta las redes sociales? Bueno, hoy en día se dice que las redes sociales no se utilizan de manera adecuada cuando se busca, de alguna u otra forma, traer dificultades a los demás, ¿no? Sobre todo cuando es un niño o un adolescente que utiliza estas redes sociales con el fin de conocer a distintas personas y el hecho de no tener en el momento oportunidad de saber con quién se está relacionando puede ser contraproducente, ¿no? Y, de alguna u otra forma, pues, también ha sido utilizado para poder comunicarse sin tener el debido respeto a la privacidad. Y muchas veces se puede invadir esa privacidad utilizando de manera, pues, este medio, como son las redes sociales. Y es algo, ahorita estamos hablando un poco de lo macro, pero sin duda es algo que también afecta directamente a una relación de pareja, y Melis, que puede generar caos, puede generar una situación de ansiedad. No sé qué lectura tienes al respecto en cuanto a la relación de pareja. Y este tema de las redes sociales, porque es que, además, las nuevas aplicaciones, por ejemplo, Whatsapp, tiene una aplicación que te indica la última conexión que tuvo la persona en el teléfono. Entonces, hay parejas que quizás se guían mucho por eso y dicen, mira, ¿esta qué hora estuviste tú hablando hasta las 3 de la mañana? ¿Con quién estabas hablando? Entonces, es algo que genera una polémica, que genera ruptura, incluso. Entonces, no sé qué lectura tienes tú al respecto de estas tendencias en cuanto a la tecnología. ¿Es algo, un factor de ruptura que genera en el matrimonio, en algo formal? Bueno, los estudios que se han realizado en este tema apuntan de que hay un incremento en las separaciones y ha traído muchísimos divorcios el hecho de hacer un mal uso de lo que es el Whatsapp y todas las aplicaciones que tienen las redes sociales. Y sí, ciertamente, pues, estas aplicaciones son bastante riesgosas, sobre todo cuando estamos hablando de que no existe una comunicación efectiva entre la pareja. Porque, si bien es cierto, una pareja que está estable, que tiene buenos canales de comunicación, ciertamente esto es un beneficio, pues, saber de alguna u otra manera dónde está la persona, con quién se conectó. Si existe confianza y existe una comunicación fluida, pues, ciertamente esto no va a ser utilizado de mala manera. Pero, hoy en día, pues, vemos cómo, sí, he tenido casos de personas que han podido tener bastantes crisis producto de utilizar este medio para poder conocer en dónde está su pareja y si hay sospecha de infidelidad, he tenido casos en los cuales las personas han capturado, vamos a decir así, a la otra persona, gracias a utilizar este medio. Y ahora, ¿cuál sería la medida que se pueda tomar para contrarrestar justamente ese efecto de las redes sociales? Porque, sin duda, es una herramienta más de la comunicación, pero tiene esa situación allí un poco negativa, digamos, que genera esto. ¿Qué se puede utilizar? ¿Cuáles son los factores que pueden contrarrestar esto haciendo un buen uso de las redes sociales? Lo más conveniente en todo este caso es que, tanto desde los niños hasta los adolescentes, toda la familia pueda estar inmersa en los beneficios que puedan traer las redes sociales, pero también conocer cuáles son los riesgos que traen esta nueva onda, pues, este auge que han tenido cada una de estas aplicaciones. La comunicación efectiva, como lo decía antes, es el poder dialogar sobre estos beneficios que trae el estar comunicado a través de estas redes, pero sin dejar de hacer lo que cada uno tiene que hacer. Es algo también que se ha visto hoy en día, que todas y cada una de estas aplicaciones han traído mucha división en las familias, porque, de alguna u otra manera, son muy pocas las personas que en un momento dado, inclusive en el momento de, por ejemplo, lo más básico como es el comer, pues, cada quien está conectado a un teléfono, a una red, inclusive si son niños, aunque no sea una red social, a todo lo que vienen siendo los videojuegos. Ahora se habla justamente de que ya la comunicación personal, de esa comunicación directa, un estrecho de mano, un abrazo, ya se ha perdido incluso, y llega directamente a la familia, como tú estabas diciendo. Entonces, para abordar este tema, para tomar esas medidas, ¿cuál es ese consejo que tú le das a las personas que nos están escuchando hasta ahora, para no perder esa costumbre de sentarse en casa al momento de comer, de tener esa relación directa con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos? ¿Cuál es eso? Porque sin duda es una adicción. Yo creo que pudiéramos determinar que las redes sociales, que la tecnología es una adicción. ¿Qué se puede hacer? Bueno, vamos a decir que, de alguna u otra forma, eso también está en estudio, ¿no? El desorden que puede ocasionar el uso compulsivo, o el uso cotidiano, muy frecuente de las redes sociales. Sí puede traer como inconveniente el hecho de que, bueno, sea más allá de la comunicación, pues una necesidad, una dependencia. Entonces, la sugerencia, respondiendo a tu pregunta, es que se establezcan límites, se establezcan ciertas normas en el uso de estas tecnologías, y sobre todo en el momento en que la familia pueda estar unida, para dialogar, para compartir, para expresar ciertas situaciones, pues no se usen de manera desmedida, ¿no? Y como decía anteriormente, si es en el campo de las relaciones de pareja, pues que éstas sean bien vistas y utilizadas con el mero sentido único y exclusivo de poder comunicarse en cualquier momento y saber cómo se está, ¿no? Más allá de con quién estás y por qué estás así y en dónde te encuentras. Por aquí hace poco leía un tuit que nos enviaban directamente a la etiqueta Video Chat Bebé. Una persona, ya acá como que la tengo, arroba Jesús González, él dice que no solamente esto afecta a las personas femeninas y masculinas, es decir, que no va en cuanto a las relaciones, este, involucrado por el género que tenga la persona, sino que incluso afecta a los dos, es decir, que una mujer puede ser, digamos, cuaima en cuanto a las relaciones y este factor del WhatsApp y las redes sociales, pero el igual los hombres también tienden a caer en esto. Sí, sí, no hay condición de género, ni de condición social, o sea, ya hoy en día desde los extractos más bajos hasta los más altos, pues, hacen uso de esta tecnología y sí, pues, no hay condición y yo diría que tampoco edad, pues, porque el niño desde que ya tiene uso de razón y ya casi que de manera instintiva utiliza la tecnología, ya buscan de alguna u otra manera, este, el conocer cómo está la otra persona, ¿no? De hecho, en muchas instituciones educativas han tenido que colocar ciertos límites porque si no, el mismo estudiante dejaría de concentrarse en lo que tiene que hacer en la clase por la necesidad de tener en sus manos, pues, el aparato, el celular, el medio que lo comunica con el otro que está fuera de él, ¿no? También leía recientemente, Imelis, que hay un estudio que están realizando hace poco, en la actualidad, que dice que Twitter y Facebook específicamente repercute en la inteligencia al mermar nuestra capacidad de pensar. ¿Qué es cierto ahí sobre eso? ¿Cuál crees tú que influye en cuanto a pensar a la inteligencia? ¿Es algo que agobia a las personas como para tenerla de esa manera? Bueno, de alguna u otra forma son muchos estudios que están en ese sentido, pues, investigando, pues, cuáles son esas repercusiones de, exactamente del Twitter o del Facebook, pero lo que sí ha sido bastante novedoso es el hecho de que cada una de las personas que utilizan este tipo de redes sociales se mantienen a veces mucho tiempo conectados a esta manera de relacionarse y pudiera afectar muchísimo, sobre todo lo vemos en los niños y en los adolescentes, el nivel de concentración al momento de que tengan que cumplir con una responsabilidad académica, con una actividad concreta y, de alguna u otra forma, por eso es que viene dado que la inteligencia se ve mermada y no es la inteligencia la que se ve afectada, sencillamente son los niveles de concentración que se ven disminuidos porque se busca, de alguna u otra forma, pues, suplir, pues, la actividad que tengo que hacer, que tengo que cumplir con el uso de la tecnología. Por eso es que muchos padres colocan restricciones para que, de alguna u otra forma, no se vea afectado su bajo rendimiento. Pero ahora, ¿cómo se hace? Porque sería como batallar ante un gigante que es la tecnología, un gigante que diariamente sigue en evolución. Vemos que todos los días sale una nueva aplicación para los teléfonos móviles, para estar en contacto con las personas. Al igual que WhatsApp, hay innumerables aplicaciones como LINE, y me quedo corto, Instagram, Twitter, Facebook, en donde la gente tiene ese contacto directo con otras personas, como dijimos, que no conoces incluso, y nos enfrentamos a ese gigante que día a día sigue creciendo. ¿Cuál es el llamado a esas personas para abordarlo de la mejor manera y no quedarnos tampoco atrasados en la tecnología? Porque es una realidad. Todos los días tenemos algo nuevo. No, y como lo decía al inicio, es sumamente ventajoso el poder hacer un buen uso de las tecnologías. Gracias a ello podemos tener esa posibilidad de tener un contacto con quien está muy lejos, y poderlo ver día tras día, si se quiere, cada hora si se quiere. Lo que sí es cierto es que nosotros debemos, como lo decía también anteriormente, colocar ciertos límites a la hora de conexión, a la hora de hacer uso de esto, para que de alguna u otra forma el ser humano no pierda esa necesidad de contactarse, de como lo decías tú anteriormente, de tener un contacto físico íntimo, porque se está perdiendo. Lamentablemente aumenta cada día más la tecnología y así mismo aumenta cada vez más el contacto estrecho con la otra persona, el ver los ojos de la otra persona. Yo diría que cuando a través de las redes sociales se pueda tocar a la otra persona que está detrás de una cámara, estaríamos ya hablando de lo más avanzado en la tecnología. Es algo paradójico, pero incluso nosotros ahorita estamos saliendo por internet, a través de nuestra página noticerovenedición.net, y hay gente que nos está siguiendo por Twitter, nos está escribiendo, que nos están viendo a esta hora. De hecho, recuerdo decirles a ustedes que pueden escribirnos a través de la etiqueta Video Chat Bebé, para que usted genere su pregunta, genere su duda. Tenemos a una especialista que acá está con nosotros acompañándonos en este tema fundamental, un tema que cada día va abordando y tomando en cuenta muchísimas aristas de la sociedad. Entonces los invito a que, por favor, si quieren hacer su comentario, por supuesto alguna pregunta, lo hagan a través de la etiqueta Video Chat Bebé. Ahora, Imelis, algo importante que hay que tocar también, y es el tema de que se utiliza en las redes sociales, más que todo el Facebook, como una bitácora de nuestras vidas. Es decir, en el Facebook colocan todo lo que están realizando, lo que se está viviendo hasta ahora, mira, ahorita voy a comer o voy a salir a tal parte. ¿Esa conducta es buena para una persona, el estar llevando su vida a las redes sociales? Bueno, hoy en día, mucho más que antes, se está viendo que esta manera de comunicarse permite al ser humano el desahogo, en muchas ocasiones, dependiendo de las realidades que esté viviendo. Y hay características de personalidad de cada quien, ¿no? Y hay personas que de alguna u otra forma se expresan mucho más fácil a través de las redes sociales que viendo a la persona a la cara, ¿no?, por características propias, como puede ser la timidez, como puede ser la ansiedad ante las relaciones humanas. Pero, como lo decía antes, si se utiliza de manera adecuada, pues es sumamente ventajoso el uso de las redes sociales. O sea, que pudiera ser un beneficio para este tipo de personas que tú hablas, que son un poco tímidas y que drenan quizás sus problemas a través de las redes. Exactamente. Claro está, como lo decía también, cada uno tiene la posibilidad de hacerlo y la libertad de hacerlo, ¿no? Lo, diría, lo negativo de todo esto es que hay personas que utilizan esto más bien para poder criticar de mala manera a las personas. Está lo que es el ciberacoso, que es otro tema, ¿no? Como a través de las redes sociales también han habido muchos problemas y muchas dificultades con niños, adolescentes relacionados con esto. Ahora que hablas de eso, justamente del acoso, tengo por acá un tuit que nos envía Luis Enrique Herrera, arroba L Herrera 1. Él nos dice, te pregunta directamente a ti, Melis, que hasta qué punto debemos limitar a nuestros hijos en el uso de las redes sociales precisamente por el acoso. ¿Es sano o perjudicial el control? Es totalmente sano el control si no es visto como una sanción, vamos a decir, una restricción y una limitación de por vida. O sea, no podemos llegar a los extremos. Cuando yo hablo de un control, de unos límites, es sencillamente, y viene dado por esa comunicación que debe existir entre padres e hijos sobre los riesgos que puede tener al conectarse con personas desconocidas. Y si se quiere, una supervisión viene dada también a que el niño, el adolescente o el mismo adulto sepa que, y mucha gente lo sabe, que al tener contacto con personas ajenas puede correr riesgos. Muchas personas saben los riesgos que tiene. ¿Cuáles son los riesgos que puede tener? Porque si bien es cierto que muchas personas lo utilizan para conocer gente, incluso quería abordar ese tema porque también hay personas que buscan parejas por este medio, tienen el Facebook, el Twitter y buscan a otras personas para conocerlas, incluso se dan encuentro directamente con la persona. ¿Cuáles son esos riesgos? Bueno, los riesgos son que sencillamente te encuentres con una persona que tenga una dificultad, un trastorno de personalidad. O sea, el no tener un contacto directo con ese individuo que estoy conociendo en su momento es muy perjudicial. Hay personas que ya dicen, me voy a casar dentro de tanto tiempo, pero yo todavía no he visto cara a cara a la persona con quien me voy a casar. Eso es totalmente riesgoso porque la persona se conoce conociendo cómo interactúa con las demás personas y eso solamente es posible con el contacto directo. Incluso se han dado caso de personas que se han casado incluso y han tenido, incluso han corrido con suerte y han estado tiempo estando juntos y hay personas que incluso por las redes dan fe de eso, pero también es lo que tú dices, también existe el riesgo de que no sean compatibles, de que quizás la otra persona, como no la conociste en un principio tenga cierta dificultad. Sí, sí. Yo no diría que es de alguna u otra forma desventajoso. O sea, en el sentido de que si tú tienes la posibilidad de conocer a una persona mediante las redes sociales, es un contacto que tú haces en principio, ¿no? Ya después de esto, pues es necesario tener la relación directa, el contacto, el conocimiento. Pero sí, sí, ciertamente también conozco muchos casos que han podido contactarse, han podido conocerse, enamorarse y luego hasta conocerse de manera más integral para lograr formar una familia inclusive, ¿no? O sea, gracias a esta novedad. Incluso también hay una, leía, mientras investigaba sobre el tema, una nueva modalidad de buscar a personas por las redes sociales, no solamente para conocerse, sino también para encuentros sexuales. También el riesgo de la sexualidad entra en este monstruo de la tecnología, en estas redes sociales y que afecta sin duda incluso a las parejas, porque quizás pueden ser infieles a través de las redes sociales. ¿Cómo se aborda la infidelidad en una red social? Bueno, algo difícil esa pregunta, porque el abordaje de la infidelidad, pues es bastante complejo. Y el hecho de que muchas personas utilicen las redes sociales como un desahogo por no estar conforme con la pareja que lo tenga, con la pareja que tenga, mejor dicho, es sencillamente por esa dificultad que pueda tener la misma persona de reconocer sus debilidades y sus limitaciones. Y la mayoría de las personas que acceden al cibersexo, o al sexo por internet, o de alguna otra forma, al tener un contacto con alguna otra persona que le guste, es sencillamente porque en el fondo no está conforme con la realidad que se está viviendo. Y lo más adecuado es buscar una ayuda profesional para encarar esta situación y no tener una doble vida en cuanto a esto, ¿no? Claro, fíjate, también recientemente se ha hablado, incluso personas del gobierno han hablado sobre la televisión y el impacto que tiene la violencia en la sociedad. ¿Las redes sociales también se ven como un foco de violencia para la sociedad? ¿Se puede generar violencia en las redes sociales? ¿De manera directa o indirecta? De manera indirecta, podría decir yo, ciertamente, como les decía, todo depende del contacto que tenga el individuo con las redes sociales, lo que busque a través de las redes sociales. Pero sí, ciertamente es un arma de doble filo, pues tiene muchas ventajas el uso de esto, pero sí puede conllevar a muchos individuos a crearse una imagen falsa de lo que es el mundo que le rodea y, pues, evidentemente, drenar o desahogarse todas estas formas de pensar a través de las redes sociales, ¿no? Y por eso es que ha habido asesinatos que se han dado por la persecución que han tenido a la persona que han querido tener como víctima y todo haciendo un uso de las redes sociales. O sea, que tiene sus beneficios, pero también es algo que es muy peligroso si no se utiliza de manera adecuada. Otra cosa, tú trabajas con niños actualmente. ¿Cómo ves esa interacción de los niños en la actualidad con la tecnología? Creo que se aborda de una manera muy fácil de decirla, pero también complicada. Por ejemplo, tengo un sobrino, él tiene tres años, va a cumplir tres años de edad y ya él sabe manejar YouTube, coloca su video y todo. ¿Eso es positivo para los niños? Hablabas del control, pero sin embargo, en cuanto a la psicología, ¿qué aporte trae esto? Bueno, estamos en una era y una evolución constante. Hoy en día nuestros niños, pues, saben utilizar la tecnología, yo diría que de manera instintiva, muchas de las veces es por una simple instrucción que utilizan estos aparatos tecnológicos y sienten una necesidad enorme de utilizarlos, ¿no? Y por experiencia propia también te lo puedo decir. Tengo una niña de cuatro años que ciertamente utiliza todo esto y nosotros aún no le hemos comprado un teléfono inteligente, pero ya utilizando el de su papá, pues, ya sabe acceder y llegar también igual a ver un video de YouTube. Y ahorita seguramente me está viendo y capaz de escribir hasta un Twitter. Si el papá le dice, ¿no? Entonces, ciertamente, estos niños hoy en día están muy, pero muy evolucionados y no podemos nosotros frenar esto. Vuelvo y repito, todo está en la orientación que se le dé a los niños en cuanto a este uso de la tecnología y se le explique muy bien esos riesgos que puede correr. Para leer un momento uno de los tweets en este espacio, nos escribe Jessica Vasconcelos a través de la etiqueta Video Chat Bebé. Y ella dice, Y Melis, Oliver, los hombres también nos espían a través del WhatsApp. Ella va directamente con la aplicación WhatsApp. Es lo que hablábamos anteriormente del género. No importa, no hay ningún límite, sino que el WhatsApp te genera una ansiedad y eso permite que la persona esté allí como pendiente de eso. ¿Qué le puedes decir directamente a Jessica a su comentario para responderle un poco sobre esta situación? Bueno, Jessica, yo no sé si de alguna u otra forma ha habido una excelente comunicación con la persona con la cual puedas estar relacionándote, en este caso con un hombre. Pero cuando ya se da este indicador de que una persona te vigila a través del guasó y sabe lo que tú estás haciendo, ya es un indicador de que esta persona realmente no confía en ti. Y al no confiar en ti, evidentemente no va a haber una buena relación en el futuro. Porque cuando ya se da esta persecución, pues ya es un indicador que la persona requiere ayuda y una ayuda urgente para que esa inseguridad no vaya a pasar a un trastorno como es la celopatía. Que incluso se da la celopatía con las redes sociales. ¿De qué se trata la celopatía? ¿Qué trastorno se puede tomar? Aparte, por supuesto, de los celos, pero eso trae consigo algo más. ¿Qué es lo que le trae al ser humano? ¿Y cómo abordarlo también? Porque incluso hay que tomar medidas en cuanto a la celopatía en este aspecto de las redes sociales. Sí, si pudiera haber una restricción para que los celópatas pues no utilicen esta tecnología para eso, o sea, sería genial, ¿no? Que pudiese haber, porque es un auge muy amplio, pues que hay con respecto a las persecuciones que se tienen hoy en día a las parejas. Y por eso hay muchas personas que evitan tener estos teléfonos inteligentes para poder tener, si se quiere, mayor libertad, ¿no? Y bueno, de eso también estamos conscientes de que si podemos tener, pues, un uso de esta tecnología ya no consigo constantemente, pues es una decisión que cada quien tiene que tomar para que la vida le sea mucho más exitosa y menos persecutoria, ¿no? Y Melis, para ir concluyendo, justamente, ¿se puede decir entonces que las redes sociales lleva consigo algo positivo, pero a la vez está eso aún latente, que es los celos? Y no solamente celos, sino también genera un poco de angustia, ansiedad. Como conclusión, un mensaje a todas las personas que nos ven a través de noticierobenevision.net y a los que nos escribieron, ya para cerrar, ¿cuál es ese mensaje, aparte de lo que ya hablamos, del control y todo, ¿cuál es el mensaje efectivo para abordar esto? Bueno, muy bien. Para abordar toda esta situación del uso de las tecnologías de manera efectiva, mi recomendación es que exista una comunicación fluida entre las personas que tú te relaciones, con las personas que tú te relaciones. Y así como te expresas, pues a través de los medios cibernéticos, también tengas la posibilidad de hacerlo viendo a las personas a la cara, porque ciertamente cada quien es libre de expresar y de pensar lo que quiere, porque para eso somos seres libres, autónomos. Pero si de alguna u otra forma otra persona pues va a facilitar que tú te sientas mal, pues ciertamente ahí es donde hay que colocar un límite. Y por eso la recomendación también a los padres y representantes es que estén a la mano con el niño o el adolescente que desea comunicarse, que desea explorar el mundo. Eso es lo más hermoso que puede existir, el tener un contacto con personas del exterior, de otro medio, pero si se quiere que pueda, tener también la posibilidad de conocer, ¿verdad?, quiénes son esos contactos que ha generado esta comunicación. Y todos y cada uno de nosotros, pues los que estamos inmersos en lo de la tecnología, pues hacer un buen uso de esto, como puede ser este tipo de espacios que genera, como noticiero Benevisión, pues de que las redes sociales se les dé un uso adecuado para informar, para educar, para orientar a la familia, a la comunidad. Por acá Miguel González, a través de su cuenta en Twitter, nos escribe también que se dice fácil, pero controlar los celos es complicado. ¿Qué le dices a él? Porque lo dice de una manera un poco angustiosa, ¿no? Ciertamente, los celos son muy complicados de dominar y de alguna u otra forma, al tener este tipo de posibilidades de conocer, pues, qué está haciendo la pareja, o inclusive hasta las exparejas, pues a veces se tiene esta posibilidad de conectarse con estas personas y no romper realmente una relación, eso genera mucha ansiedad, como tú lo decías, mucha intranquilidad y, bueno, lo más inconveniente es buscar el mundo. Si está conectado, está hablando con el ex o con la ex. Sí, esta inseguridad, lo más conveniente es que sea tratado con especialistas en el área de la personalidad, de la conducta, para poder manejar de manera adecuada todo esto. Bueno, y Meli, de verdad que para mí fue un placer haberte tenido acá el día de hoy en esta edición de Video Chat Bebé. Les recuerdo que estaremos abordando otros temas importantes, mis compañeros, colegas, periodistas de Noticiero Benevisión, estarán llevando a ustedes más información a otros temas de interés actual que ustedes desean conocer y, por supuesto, en este contacto directo con ustedes a través de esta interacción que igual lo estamos haciendo a través de las redes sociales. Amigos, los invito a que estén pendientes del próximo Video Chat y fue para mí un placer haberlos acompañado el día de hoy. Les habló Oliver Rodríguez y los espero en otra próxima edición. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.